Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresar y de mi vida Regresar y de mi amor 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 Regresar y mi amor Te quiero, te quiero La partida exige, se repite esta bonita melodía, hermosa melodía de versión de Chacalón. Bueno, ahora vamos a explicarla detalladamente. Obviamente esto va a salir mucho mejor si la tocas en guitarra eléctrica. Recuerda que estamos tocando en guitarra de nylon, en electroacústica. Pero todo se puede hacer, todo se puede hacer si tienes una guitarra. Bueno, la tonalidad principal de esta canción es en Si menor. Puedes hacer este Si menor o este Si menor. Entonces aquí cómo empezamos la canción en la siguiente manera. Vamos a utilizar dos cuerdas, dos cuerdas. La primera cuerda en el traste 10 y la segunda cuerda en el traste número 12. Repito, primera cuerda traste 10 y segunda cuerda traste 12. ¿Ya? Pártese ahí. Ahora avanzas dos trastes. Es decir, la primera cuerda traste 12 y la segunda cuerda traste 14. Debe sonar así. A fin de tu guitarra debe sonar así. Entonces hasta ahí estamos así. Puedes tocar las dos cuerdas a la vez. O primero de manera rápida la segunda y después la primera. ¿No? Parece que los dos sonidos son válidos. De las dos formas he visto tocar. ¿No? Y el siguiente sonido ya estamos aquí en la primera cuerda traste 14. Y la segunda cuerda traste 15. Estamos aquí en la primera cuerda traste 14. Segunda cuerda traste 15. ¿Cómo se la siguen de parte? De la siguiente manera. Empezamos tal cual la introducción. Es decir, las dos primeras posiciones que te expliqué. Vamos a repetir entonces esta segunda parte. Vamos a empezar igualmente. La primera cuerda en la traste 10 y segunda cuerda traste 12. Y nuevamente también repetimos esta segunda posición. Primera cuerda traste 12. Segunda cuerda traste 14. Pero aquí hacemos una jugadita. De esta parte debe sonar así. ¿Cómo hacemos esta parte? Apoyamos la base. Mantener pisando la primera cuerda en el traste 12. Y vamos a repetir dos veces. Primera cuerda en el traste 14. Y levantas. Nuevamente en el traste 14. Y cierras en la posición original de donde partimos. Es decir, primera cuerda en el traste 10 y segunda cuerda en el traste 14. Perdón, perdón. Primera cuerda en el traste 10 y segunda cuerda en el traste número 12. Entonces vamos a repetir hasta ahí en cámara lenta. Ya, repitimos. Repitimos una vez más. Siguiente posición es. Empezamos desde la primera cuerda en el traste número 12. Segunda cuerda en el traste 14. Ahora retrocedemos. Primera cuerda en el traste número 10. Segunda cuerda en el traste 12. Luego, primera cuerda... Finalizamos este compás en primera cuerda en el traste 9. Segunda cuerda en el traste 10. Y aquí hacemos lo siguiente. Tan, tan, tan... ¿Cómo hacemos esto? Empezamos desde la segunda cuerda en el traste 12. Luego, segunda cuerda en el traste 14. Luego, primera cuerda en el traste 12. Y esto repetimos dos veces. Tres veces. Tan, 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 tan... Luego hacemos tan, tan, tan... ¿Cómo es esta parte? Primera cuerda en el traste 14. Luego, primera cuerda en el traste 12. Y cerramos segunda cuerda en el traste 15. ¿Ya? Y esto lo vamos a repetir dos veces. Nuevamente empezamos, ¿no? Otra... Pero aquí en la segunda repetición... Sí, claro, sí. En la segunda repetición ya llegamos hasta esta parte. Hasta ahí. Tan, tan, tan... ¿Te acuerdas? Ya no... No, hasta esta parte. Y aquí, luego de esta... De esta tocada que ya te había explicado... Vamos a llegar... Vamos a hacer una parte aguda. ¿No? Que es la diferencia con la primera... Con la primera parte, ¿no? Aquí vamos a hacer la parte aguda. Sería primera y segunda cuerda pieza en el traste 15. ¿Ya? Sería así. ¿Ya? Aquí la hace temblar la mano izquierda. Y ahora avanzas... De manera cromática... No te olvides, aquí estoy pisando primera y segunda cuerda en el traste 15. Y ahora avanzo... De manera cromática... Primera y segunda cuerda hasta el traste 16. Y luego hasta el traste 17. ¿Ya? ¿Ya? Empiezo desde el traste 15, traste 16, traste 17. Estoy pisando la primera y segunda cuerda. Y aquí nuevamente vuelvo a hacer... Esta jugadita, ¿no? Tres veces igual, ¿no? Recuerda, para cerrar ya... Segunda cuerda en el traste número 12. Luego segunda cuerda en el traste 14. Luego primera cuerda en el traste 12. Y esto tres veces. Y cierra, ¿no? Igualito como el primer compás, ¿no? Sería primera cuerda en el traste 14. Luego primera cuerda en el traste 12. Y segunda cuerda en el traste 15. Y para entrar a la estrofa hace... Nada más. La primera cuerda la utiliza... Desde el traste número 15... Hasta el traste número 14. Ahora vamos a empezar con los acordes. ¡Qué dolor! Aquí es re mayor. Re mayor. Vamos a utilizar este re mayor, ¿eh? ¡Qué dolor! Re mayor. ¡Qué dolor! ¡Siento mi corazón! Ahora sol mayor. Y es por ti. Ahora hace la mayor. ¿Ya? ¿Ya? Repito. Re mayor. Sol mayor. La mayor. Y ahora hace este movimiento. Sol, la, si. Si menor, ¿ya? Sol, la, la. ¿Ya lo dice? Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Y repite dos veces. ¡Qué dolor! Quinta mi corazón. Y es por ti. Te quiero, te quiero, amor, te quiero. Y aquí viene el cambio. Mi menor. Regresa. Mi menor. Regresa. Y ve mi vida. Si menor ahora. Y repite nuevamente. Mi menor. Regresa. Y ve mi amor. Estoy repitiendo mi menor y si menor. Dos veces sería. Regresa. Mi menor. Ve mi vida. Si menor. Regresa. Mi menor. Y ve mi amor. Y si menor. Ahora cambia. No me hagas más sufrir. Sería. Sol mayor. La mayor. La mayor. Y si menor. Y si menor. Te queda dos tiempos. De nuevo. No. Sol. La. Y mayor. Y si menor. Y nuevamente regresa la introducción. La segunda parte también es la misma estrofa. Pero la diferencia que hace es un punterito que hace. Un puntero, bueno, sacado de esta manera. Es un poco algo parecida. Porque tiene alguna. Con la guitarra eléctrica se puede hacer. Como hacíamos en esta parte que es. Empezamos la. El punterito sería. Me ubico en el traste número siete. Y empiezo desde la cuerda número dos. Y hasta la primera cuerda. En el traste número siete. Aquí es cuando usa guagua. Como en la guitarra eléctrica. Esto sí no lo puedo hacer con la guitarra acústica. Pero solo. Aquí se hace el segundo acuerda traste siete. Luego el segundo acuerda traste diez. Y el segundo acuerda traste ocho. Ahora sí. Sería el primer acuerda traste número catorce. El primer acuerda traste doce. El primer acuerda traste diez. El primer acuerda traste nueve. Luego repite el primer acuerda traste diez. Luego repite el primer acuerda traste nueve. Y el segundo acuerda traste doce. Y esto repite dobe ya. Y ahora sé. Esta parte similar igual. Me ubico en la misma posición. Primera cuerda traste catorce. Primera cuerda traste doce. Primera cuerda traste diez. Primera cuerda traste nueve. Y aquí en la segunda cuerda traste. Segunda cuerda traste doce. Segunda cuerda traste diez. Y tercera cuerda traste nueve. Sería. Y la segunda parte ya suena así. Sería. Primera cuerda traste doce. Luego. Primera cuerda traste diez. Luego primera cuerda traste nueve. Nuevamente primera cuerda traste diez. Nuevamente primera cuerda traste nueve. Y segunda cuerda traste doce. Y tercera cuerda traste once. Y ahí repite nuevamente. Nada más. Espero que les haya gustado. La mano derecha. Pues. Aquí parezca forma de tocar. Cumbia, ¿no? O chicha, como le dicen. Voy a poner otros videos tutoriales. Puedes ver mis otros. Donde enseño con detalle. A tocar. Como puedes acompañar. Llenar más con la mano derecha. Chau, chau, chau.